Bueno, cuando estaba, ahora que oía esa palabra de la profética, esa profecía, entendí por qué Dios me dio esa pequeña reflexioncita con la que quiero iniciar, el estudio. Hay dos clases de semillas. Hace tiempo encontré este pequeño corto mensajito y lo maté. Y ahora en la mañana me encontré ahí en el estudio y dice que hay dos clases de semillas. Oigan, dicen que las dos semillas estaban juntas ahí en la tierra, una centrada a la parte de la otra. Y la primera dijo, quiero crecer. Oigan lo que dijo a la primera semilla. Quiero crecer. Quiero que mis raíces lleguen muy abajo, profundamente en el suelo. Y que mis retollos rompan la corteza de la tierra que tengo aquí más o menos en mi cabeza. Quiero desarrollarme. Quiero llegar a ser un árbol útil. Un árbol donde muchos vengan para colgarte bajo mi sombra. Donde pueden venir muchos pájaros para mirar. Y esa semilla estaba tan llena de la gracia de Dios. Que ella no solo lo pensó, sino empezó a visualizarse de la cosa hermosa que Dios podía hacer en ella y a través de ella. Y dice la historia, la semilla creció. Porque de su corazón estaba creciendo. Pero la semilla estaba en la parte. Empezó a decir, yo me siento mejor aquí, debajo de la tierra donde nadie me mira. Quizás me voy a quedar aquí por un tiempo más. Tengo temor de que si rompo la corteza, pase un pájaro y me debole. Y aquí es comida donde nadie me mira. Y dice, yo me voy a tomar un tiempo más. Y voy a esperar. A lo mejor de mi tiempo. Y mejor espero. Cuando pasó una vez, empezó a escapar. La encontró. Y se la murió. Yo a mí esa palabra y le decía, aquí hay dos clases de semilla. Habemos dos clases de semilla. Unas que hemos soñado. Creyendo que Dios es suficiente. Para llevarnos a los confines. Quizás de familia. Toda la distancia de la pasión de Dios. Es más que suficiente este país. Para el tema de la familia. Ahí, en su colonia. En su pueblo. En su ciudad. No importa. Porque no es importante. El tamaño de la estatura. Que vamos a tener. Porque el margen a la estatura. Sabe que el margen a la estatura. Sabe que el margen de tener un deseo pasional. De poderle creer al Señor. Que cuando lo que somos. No importa lo que. Cómo usted se mira. Cuando se mira en el espejo. Ustedes. Yo no me veo de Lucía. Pasados dos años. Pero cuando me veo en el Espíritu. Me digo a mí misma. Pero tienes mucho por recorrer. Amén. No crees en Dios. Amén. Y entonces en el ministro. Habla a una pastora. Y le digo. Las mujeres. Están muriendo. Desde esa espital. Y así están los sonidos. Ayer recibí una llamada. De una mujer. Que me dice. Mi esposo se va a perdir. Mi gran cualismo. Un hombre que ha sido. Que se va a tomar. Y lloraba amargamente. Yo iba. Yo empezaba a cenar con mi esposo. Y en eso se me cortó la llamada. Y me dice. Mi esposo. Por responder esa llamada. Porque él alcanzó a oír. Lo que yo estaba. Diciéndole a ella. Pero yo me voy a cenar. Y después. Voy a poner. Por lo que está. Con el esposo. ¿Verdad? Voy a cenar en el público. No me voy a cenar. Él pudo sentir el dolor. Cuando oía. Lo que yo estaba. Me escondiendo. Podía sentir el dolor. Y la desesperación. De esa mujer. Y que impotencia. El no poder beber. La pastilla mágica. ¿Verdad? Pero yo me decía. Estamos buscando un milagro. Estamos buscando una solución. Y no la hay. Venga, ley. Quizás hasta en el momento. Porque ahora que venían. Es como si la cosa se acaba. La palabra que se nos ha dado. Con la atención de la docenía. Y esta mujer. Ahora que venían. En el camino. Compartía sobre una distinta. Y entre ellos. Y que ustedes. Pastora libre. La escuche. Bueno. Lo que les digan. Yo venía. Yo venía. Yo venía. Yo venía. Yo venía. Que yo venía. Estaba viendo. Que todo el mundo. Se había acordado. Todos los cristianos. En el Señor. Y todos ellos. Mómodos. Yendo a la iglesia. Pero yo. Observaba. Su vida. Su corazón. Y podía. Percibir eso. De que. De que ahí. Estaba. 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 Digo. Acomunado. En el Evangelio. A la casa. Digo. Ustedes y yo. Sabemos. Que los hombres. Nosotros. De. Nos acomodar. Nosotros. Somos. De las que. Tenemos que. Poder. Y. Para. Poder. Tener. Que. Una. Fuente. Viva. Dentro de nosotros. Y entonces. A eso. Me cargaba. De ver a toda tu familia. Y yo comencé a orar. A orar. A orar. Con todo el sueño. Quiero decirle que. El Señor. Me empezaba a mostrar. En las. Estantes. Le decía a mi. Que las ovejas. Están comenzadas. A caras. No fundadas. Estoy hablando. De. De la iglesia. No. No. Que. No. Conoce al Señor, que mi familia es cristiana, conoce a Dios. Me decía que uno tiene unas páritas lloradas, los ojos de los que ya le sacó el enemigo, le ha sacado un ojo, le ha sacado solo uno. Y me decía que, ay, me manda la huevita, me decía que las ovejas andan buscando un oasis, a donde ver, a donde saciar, a donde quitarse el dolor, la luz, que la desesperación, que el inociente. Y me decía, ay, los estampes, estampes secos, me mostraba estampes. Y eran ovejitas, hermano, yo me mostraba dos animaditos, dos personas, y me mostraba y los estampes, pero secos, secos. Y las ovejitas me había llegando y no podía perder, hermano. No podían ser saciadas. Y se regresaban con su mismo dolor, con su misma frustración, con su misma angustia. Y yo sabía que yo estaba hablando de un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero no sé, hermano, es que también así está el cuerpo de Dios. Así está la iglesia, el Señor. Ellas tienen que correr a donde hay oasis, a donde hay agua, limpa, a donde puedan ser saciadas, a donde puedan encontrar unos agujos de la humana que escucharon esa palabra y él salió de ese lugar con esperanza, con fe. Y hay un Dios como poderoso que cambia a todos los hermanos. Ay, miren, miren, es tan joven. Pero ustedes que son bastantes, ¿sabes? Yo les comentaba esto a la hermana, porque yo les decía al niño que no hace el poder de estar. Ay, miren, miren. Este hombre está aquí, hermano. A ti, miren. A donde usted y yo somos creyentes. A donde podemos ver, a donde podemos estar insaciadas. Hermana, y llevar eso a nuestro corazón. Y poder ir y llevar a nuestra familia. Ustedes que son pastores, que no son pastoras, ¿verdad? Pero ustedes que son pastoras, que o de mí. Y va a convertirse en ese estar que, hermana, ese estar que nos llevaba a ir a beber. Toda mujer que se asusta a usted. Que no se va a ir confundida. Que no se va a ir turbada. Que no se va a ir porque a usted no le ha dado de su pensamiento, ni de su corazón. Si no, que usted haya dado de lo que usted ha recibido. De el Padre, del Espíritu, de Dios. Lo que le ha impartido en su espíritu. Eso va a quedar. Y es que va a haber un gran día. Y yo sé que Dios va a levantar y va a surgir algo precioso. Y va a venir. Y reírnos sobre aquí. ¡Ven a estar aquí! ¡Ven a estar aquí! Somos estantes en su ámbito. ¡Ven a ver! Paso de barco. Donde se derrama ese tesoro precioso. La semana pasada estuvimos hablando sobre la sangre de Cristo. ¿De dónde sacamos eso? Bueno. Es un engogiendo que fuimos crucificadas, fuimos redimidas. Fuimos compradas con ese precio precioso. Y dijimos que cuando nosotros nos metemos a hacer otros sacrificios, otras cosas, otras cosas, es como menospreciar la sangre de Cristo. No necesitamos hacer ningún sacrificio más. Entonces dijimos que la sangre de Cristo no es suficiente que está sobre nuestra vida. No tenemos que andarle poniendo abominios como de venado, andar tomando agua con sal, andar queriendo proteger la entrada, la salida de nuestra casa. Ya estamos protegidas a través de la sangre del mortero. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Pero es tan grande ese misterio de la sangre de Jesús. Ellos dicen que fuéramos a Éxodo capítulo 12. Se recuerda que lo vimos. Éxodo capítulo 12. Estuvimos leyendo allí de que habla, Éxodo 12, de la institución de la Pascua. O sea, la Pascua es para el pueblo de Israel. Pero antes de que continuemos, veamos que dice la Pascua para nosotros en 1 Corintios 5, 7 al 8. ¿Alguien me lo lee, por favor? 1 Corintios 5, 7 al 8. 1 Corintios 5, 7 al 8. Limpiamos, pues, de la tierra de levadura, para que creáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue certificada por nosotros. Así que, se le dejó una fiesta, no con la levadura, ni con la levadura de una vizca, ni con la levadura, sino con panes sin levadura, de sin centrar y de trato. Entonces, ¿sabes qué me apasiona de esos versículos? Que la Pascua, lo de la levadura, lo de los panes sin levadura, de los panes de la tierra de Samaritan, también es para nosotros. A veces, nosotros vemos, ah, pusieron la sangre sobre los linteres, se comieron el cordero, y a la medianoche murieron los discogénitos, y el pueblo al día siguiente salió ya camino a la tierra colectiva. Y lo vemos como histórico, pero eso también es para usted, hija, amén. La Pascua que es Cristo, ¿cuándo inició su Pascua? Ese es el punto. ¿Cuándo inició su Pascua? Y ya hablamos de eso, el principio de un nuevo nadecer. Entonces, para los israelitas, también, cambió la fecha. Les dije que, en la antigüedad, antes de sacrificar al cordero, el año empezaba en el mes de septiembre para los judíos. Pero cuando Cristo, cuando el cordero fue sacrificado, el cordero literalmente, cuando iban a ser liberados, entonces, se pasó el inicio del año para el mes de marzo. Para los judíos, empieza en marzo. Para nosotros, ¿cuándo empieza? En enero. En enero, para ellos, empieza en marzo. ¿Por qué? Eso purifica para ellos el principio de sus vidas. ¿Ya? Entonces, habrá ahí el capítulo 12 de Éxodo, porque vamos a darle una boñerita. Entonces, hay un estudio, tendría que pasar muchísimas horas para hacer un estudio de Éxodo 12, pero si vamos a darle una boñerita. Entonces, ahí en el versículo, uno dice, habló Jerobá, pues, de este árbol, en la tierra de Egipto, diciendo, le digo, mire, este mes, o sea, principio de dos meses. ¿Ya? Entonces, ahí está lluvia donde ustedes tenían, ¿cuál era el mes? El que tenía más. Y ahí inicia la fiesta de la Pascua, la que se viene a celebrar todos los años los mismos. Pascua significa, oiga lo que significa, pasar de largo. Eso significa Pascua. ¿Por qué? Porque cuando ellos pusieron la sangre del Cordero en sus puertas y en sus vinteres, entonces, el ángel de la muerte iba a pasar de largo cuando veía la sangre. Ahora, el espíritu de muerte que hay sobre este país, tiene que pasar de largo cuando la vida a usted y cuando la vida a usted. Amén. Es una orden que se dio en el cielo. ¿A partir de cuándo? En su vida, ¿a partir de cuándo? A partir de cuándo. Cuando se secundó en el cordero. Oiga, así como ellos tenían que comerse el Cordero, primero tenían que regoñarlo, y dijeron que en el versículo 2, antes de pasar al siguiente versículo, en el versículo 3, Pascua significa pasar de largo. Oiga, y es señal, es señal que es protección y liberación. Son las dos cosas. Protección y liberación. Protegernos de toda la maldad, pero también liberar nuestra alma de toda la opresión de nos días. Cuando Jesús es una verdad absoluta en nuestro corazón, tenemos que estar en un diario vivir de protección y de liberación. Por eso, ayer también llamaba a esa mujer que me contaba sobre su esposo, que ha sido un hombre activo, activamente cristiano. ¿Y cómo es? Que él recayó en el actualismo y movió a ese finalismo. Uno no se explica. ¿Sabe por qué sucede eso? Yo se lo voy a decir. ¿Por qué? Dios me ha dado la respuesta. Amén. Amén. Eso sucede cuando Cristo no es suficiente. Cuando yo voy a la iglesia cada domingo, o cuando voy en búsqueda de paradía, es un milagro. Si sus ovejas están llegando o usted está llegando cada domingo a su iglesia para ver si ese es el día en el que yo te va a hacer el milagroito, usted está yendo por un camino equivocado. Amén. Amén. A Cristo se le busca no por la taiva, sino por la mujer. Amén. Cuando una mujer, cuando un hombre le busca a él de todo corazón, le dé o no le dé, le sane o no le sane, le responda o no le responda, usted va a ir echando una raíz tan profunda que no habrá viento ni terremoto ni tsunami que lo pueda amener. Amén. Amén. Pero cuando hemos sido enseñados a buscar Jesús para que nuestro entorno cambie, estamos guiando a las personas de una manera errada. A ellos se les dijo, mire, entonces, dice, el versículo 3, hablaba toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno a un cordero de una familia de los padres, un cordero por familia. Así la familia fue el tanque que me hace lo vasco para comer el cordero, entonces, él y su vecino y pediátricos a su casa tomarán uno según el número de las personas. Tómame al comer de cada uno. Ares la cuenta sobre el cordero. Reciclo el dueño. Váyase a estar el dueño. Ninguna cosa no merece el cordero. Estas son las instrucciones de cómo debería de poder un cordero. Reciclo el dueño. Ninguna cosa no merece el cordero. Mi cosita, mi amor, sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y el 10 dice, ninguna cosa dejaréis de ir hasta la mañana. Y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Cuando usted lee el versículo 3, el versículo 9 de las instrucciones de cómo deberían de tener el cordero, ¿qué es el que se sabe el cordero? El listo. ¿Qué se estaba comiendo ellos el animalito? Claro. Si se estaban comiendo el animalito físicamente, pero el perrito no viene. A Jesús. Era Jesús. Y a la mejor del Cristo. Y primero de Corintios nos dice que Cristo es nuestra Pascua. El cordero era la Pascua. El principio de la vida. Ok, ya ha habido el principio de nuestra vida. Ahora es el tiempo de ponernos el cordero. ¿Cómo, hermana? Miren, se recuerda que cuando Jesús dijo, yo soy el más de vida eterno. Los judíos se asustaron y dijeron y dijo Jesús todavía aún más fuerte, el que coma de mí. Ay, ¿cómo es eso? Camígale, para que me pensaban los judíos. Los judíos. ¿Por qué la gente podría retroceder y a caer en su vida pecaminosa? porque no ha entendido que es comerse el cordero y comerse la sangre del cordero. Amén. Nosotros queremos que todo vaya bien, que no sea el milagro, que los hijitos, que los niños, que mi hija se casen con él, hombre, no es bueno en este mundo para que no sufra lo que yo sufrí. Que mi hijo se encuentre una buena mujer como yo. Porque si no es como yo, va a tener traga el problema. La suegra. ¿No hemos entendido que el cordero es la palabra y la sangre es el sacrificio de aceptar los buenos y los malos que vengan a nuestra vida? Entonces, aquí, pobre señor, todos los corderos se van a comer a nosotros. yo quiero la de los padres de Jesús. No, yo quiero los milagros de Jesús. Yo quiero la bondad de Jesús, la compasión de Jesús, pero no quiero el lápigo de Jesús. Ah, cuando entró al templo y agarró ese lápigo y empezó a votar y a golpear todo lo que encontró. ¿Por qué? Porque su casa se la había convertido en cueva de la donna. mi castigo la casa de mi padre casa de mi padre. Y sabe que nosotras quizás como vida personal como iglesia hemos convertido la casa de mi padre en cueva de la donna. Pero, no, aquí está esa relación. Y aquí y empezamos solo a ver como lo que tenemos enfrente. Pero dejamos de oír lo que dice el cordeo de gloria de su palabra. ¿Qué ha cuidado? En una de las reuniones, una de las pastoras se quedó y me dijo, yo he cometido un grave error en tu iglesia. La he convertido en una buccería. La historia de Jesús que le vuelve el helado esta mañana en la playa cierre la buccería antes de que sea demasiado tarde. ¿La iglesia qué? ¿Se necesita de rojo usado? ¿Se necesita de pan y de rojo? Es que necesitamos el dinero, necesitamos el dinero de los fondos. Hemos minimizado a Dios a un monstruo hacia ti. Amén. Hemos reducido a ese Dios. ¿Por qué? Porque todo lo pensamos en función del dinero. No lo pensamos en función del Espíritu. del poder del Espíritu de Dios. No lo pensamos en el poder de las maravillas que dio de aquel Dios que abrió el mar rojo, que abrió el cotán, que botó los muros, que sacó la prostituta y le hizo parte de eso que dio la guía que nosotros pensamos como las mismas. Y así miramos a Jesús. Yo creo que cuando nos imaginamos a Jesús no nos imaginamos como uno de nosotros. Los medritos se los imaginan como un negro, como un negro, ¿verdad? Los árabes, como árabes, un negro, y así cada uno. Entonces, dijo la primera muerte que el Señor dio. Reúdanse a toda la familia la reunión se está convocando a su familia. Primero, el tal familiar. Usted esperando a los hijos que tengan 18 años cuando usted ya no los puede domar. Estoy con sueños, estoy cansada desde la señora. Vaya muy tarde. Y a dormir o para beber. Probablemente la visión se tiene con el tiempo. ¿verdad? Y el jefe empieza a hacerlo como por un cargo de conciencia. Pero por los pocos días o meses lo deja tirando otra vez y así porque somos como las zonas del mar inconstantes. O sea, de doble pensamiento, de doble ánimo. Ahora sí, ahogando ¿qué de crecer más salvadoreña es el que llevamos con nosotros y como estamos desde todos los caminos? Nunca, o casi nunca terminamos lo que empezamos. y cuando yo le digo a la señora no me llevo que por una, ¿verdad? Aunque aquí hay que ver por cinco. Por cinco le digo no iban a pedir pero siempre le digo más de cinco y lo que me da la educación. Pero hay una mujer aquí de ustedes que me dejó atónima en esa semana. me escribió al pasar y me dijo ya ella había consultado con su esposo para invitarme a su iglesia a dedicar. Yo estaba esperando el día la voz y todo y entonces ese día el doctor me poniendo ese cuento el mensaje y dice que ya la carta pasó a alguien y le digo a la otra me habían invitado por una carta. Entonces donde el pastor manda ahí la invitación ya oficial para la vía a la hora y quita y ahí me dice ¿y cuándo inauguramos la semilla? Yo digo ¿qué? ¿qué es eso? No, no, no. Ya quiere inaugurar la semilla. Esto que estamos haciendo es un iglesia. Y le digo está lista hermana estoy lista ¿cuánto tiempo tenemos de estar viniendo? ¿un mes? ¿cuatro? ¿cinco? ¿seguro reuniones? ¿cuatro reuniones? ¿cinco reuniones? Y no solo eso y le digo yo quiero contarle que he grabado todas las enseñanzas que nos ha estado dando y este es el canal de YouTube donde van a estar haciendo subidas me poné de una pieza porque yo dije que se preparen esas mujeres a donde esta mujer le va a enseñar porque todas esas semillas que han estado enterradas como muertas van a vivificar porque cuando Dios ve el anhelo la diligencia de una que se levanta y diciendo quizás yo no soy nadie pero él es todo lo que yo que es decir Dios va a levantar entonces de aquí el Señor gracias me siento pagada me doy por pagada valió la pena si hasta aquí he llegado la enseñanza valió la pena el sacrificio levantando temprano movilizar a esta gente y ven bien y llegar y luego otra vez algún pedido del sacrificio se hace por llegar aquí entonces si el Señor le dijo primero reúnan a la gente reúnanse como familia y si el cordero o si la familia fue pequeña júntense como otra familia y la segunda instrucción pónganse todo el cordero entonces hermana usted deje de estar escuminando al cordero a Jesús y estar buscando solo las promesas es tiempo que busque la vida o no la vida y no solo lo busque y no solo se lo memorice es tiempo en que tengamos que decirle que sabes Señor ya no se trata de memorizar la palabra se trata de que tú la escribas y que las tablas de mi corazón yo lo digo con respeto estoy cansada muchas veces de mil las mañas y malos ágiles quiero aprender a aborrezarme hasta que Cristo me transforme mañas mañas malos ágiles picarditas picarditas donde muchas veces hemos creído que Dios se va a hacer de los cuatro pero por eso no romperamos y estoy hablando espiritualmente no me meto en el asunto del dinero no es yo no soy negociante el Señor me sacó de los negocios de la vida así le dijo a Timoteo que no se quise apartar de los negocios de la vida entonces ¿dónde tenemos que definirnos a qué hemos sido llamadas? ¿para qué el Señor quiere trabajarnos? ¿para qué está removiendo nuestra tierra? ¿para qué nos está inquietando? ¿para qué? ¿para que cada vez estemos más cómodas en ese hollito que se está abriendo? ¿o para que de verdad lo que dice dijo Jesús que si la semilla no cae en la tierra y muere y queda sola no hay un fruto entonces caer en la tierra y comerse la cabeza y las patas del poder ¿qué mamá le dice agradable que a usted le está aconteciendo? ¿qué es lo más triste? ¿qué es lo más angustioso que usted le está atravesando? piense ahora mismo aquí estaba en la presencia de Dios el Señor le trajo ya mi mente otra vez te estar asistiendo y no te veas con las pesuñas porque la vas a comer no te emociona porque si no me como las pesuñas el Señor no me va a dar el loco no me va a no me va a más que yo le contigo lo que dice aquí en el círculo nueve vuelve a leerlo conmigo dice ninguna cosa coherente truna ni posila en agua sino pasada en fuego ¿saben qué es eso que es san antiguo? presentarnos tirarnos sobre la plancha sobre el altar hasta que nos queme y nos consuma esta naturaleza abominable él se lo dijo en Isaías todas las obras de ustedes nos encontramos en judicia nosotros creemos que tenemos un ministerio chiquito dejando trance somos la botada maravilla lejos de ser ustedes hermano entrar a sus congregaciones creyendo que la gente está para sentir los ustedes son ustedes tienen que servir a esa manera ustedes son lo que tienen que hacer de la vez es así no es lo que nos dice de afuera porque cuando las hermanas están hermosas vienen y te ayudo hermana gracias hermana gracias yo les agradezco todas las atenciones yo les si no terminas aquí como para hacer vista como algo diferente ella me encanta con ella reírme compartir comer disfrutar y verlos iguales porque miren hermanas el que sirve es el mundo así en México si en verdad son mayores aquellas van a ver como se pungen las patas del cordero de una plantilla vas a hacer la chupa el suplimiento las penas vaya que sirva esta como puede sobrevivar un dolor tan grande que con su rostro rato con paz con voz con alegría con contentimiento y la gente dice ¿qué? ¿cómo puede? ¿qué no se da cuenta de la situación que está viviendo? pero es cuando hace el pedido que todo se trata del cordero dejen dejen de estar pidiendo cosas para sus hijos está bien también pero nada de tu señal debe continuar todo pero hay algo mayor que pedir cosas para mis hijos hay que pedir esa presencia divina la condición de pecado que triste es era una mujer que todo quizá 10, 12, 14, 15 años se pasó haciendo la decisión de vida veía señales en su hijo en su hija y a toda situación oscura pero se tapaba los ojos y decía ay Dios ay Señor tú no vas a hacer nunca se me dio de rodillas para decirle al Señor qué debo de hacer yo amén amén qué voy a hacer yo comerme el cordero mostrar adelante de su presencia aceptar primero que nada aceptar la realidad aceptar la situación de perdónenme la expresión de desgracia de desgracia de desgracia usted cree si todavía llegan las noticias que el hijo con tendencia homosexual que la hija con tendencia de lesbianas que las encuentra con una tendencia de coscolina hijos de cristiano usted mira usted ve el problema ahí pero a veces no hacemos porque no estamos esperando que va a suceder un milagro así como que el cielo nos va a caer y nosotros sin querer comernos el poder de los niños no estoy entendiendo hermanos sí ahora pastor yo decía algo algo que acaban de decir es tan importante eso porque hace un milagro que venden el hospital que tenemos que somos la pastora que tiene que abrir la puerta del carro y agarrar una cartera y no nos senta y realmente lo que acaba de decir usted toma un olvida porque lastimos para ser persona no lastimos para ser persona no no hay un diche en el mundo que dice que el que no no mire para servir no sirve para vivir y es verdad entonces eso eso ha contaminado la iglesia porque entonces no tengo pero ¿de dónde aprendimos eso Inés? ¿quién nos enseñó? la iglesia el mundo se refirió dentro de la iglesia y empezaron a resurgir un montón de locos y locas que se quieren sentar en un tomo de oro y hay un montón de sobados que no conocen la palabra y van y se mostran delante de sus hijos no se mire hermano yo le decía a una mujer mire esto usted decide lo que va a estar pagando de mi internet ¿qué páginas va a visitar? hay personajes que están ya lo suficientemente etiquetados que se han salido de la sede de la sede el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu por más que le quieran decir declaré decrete y lleva decreta antes y lo de compro de lotería si compran de lotería quizás tiene alguna esperanza de que un día se va a ser millonaria entonces usted tiene que decidir volver a los rudimentos antiguos como dijo que de aquí en el 616 párense en los caminos mediten no engancia las celdas a ti o me dijo ir por por toda esa locura que gracias a Dios creo que ha bajado en el país pero un tiempo que eso era es una locura ya pues o sea todo mundo desde el tanto todo mundo creyendo que nos hicimos hacer ricos y que Jesús había bebido para sacarnos de la miseria económica ya no era de la miseria espiritual era de la miseria económica cuando vamos a la Biblia aprendemos y ya esto de que si me como unas pesuñas para mí no lo dibujas y eso yo solo estoy entregando la Biblia no lo dice pero esa es la esperanza de que muero para que el vivo que venga a él entonces miren lo que dice Juan 6.53 sobre eso de comerlos todo ¿cuál es? Juan 6.53 6.53 ¿qué dice? 53 a 56 ¿qué dice? Jesús Jesús le dijo despejo despierto de ti si no coméis la carne del hijo de hombre que veis gustante no tenéis vida en vuestro oiga y si no coméis la carne no vamos a tener vida va a ser una vida media solo vamos a hacer apariencia de cristianos pero no hay cimiento no hay una verdad que luna como dice el salmo 125 que los que confían en el Señor son como el bonde de lección que no se mueve sino que permanece para siempre no por las bendiciones o por las adversidades sino porque Cristo es la verdad y usted ha dicho me voy a comer el cordero que es la palabra todas las mañanas hay que comernos una porción de la palabra todo lo bien tres veces saldría no se cuantas veces usted va a comer de una porción de la palabra pero si usted nos esta comiendo la palabra su rostro va a denotar usted solo es una mujer religiosa ¿por qué? porque todo el mundo es evidente de este mundo es un rostro afligido un rostro orgulloso un rostro que contaminado por el mundo y la sangre es el sacrificio que tiene que trazar no yo esta mujer no la puedo tomar no yo esta oveja no la puedo pastora vive con rencillas y visiones no te ha amanecido de la sangre del poder te la tienes que beber para tener alas de poder que valvina en los cuatro años solo estamos llevando una y por eso no prospera por eso no se prolifera la semilla y aquellos arbolitos mochos que tenemos ahí Dios santo cada rato hay que todos los días cuando discípulos o vencitos generalmente son niños jóvenes que venían para discípular los sueños lo primero que vamos a hacer aquí si te levantas a la cintura y medio te vas a levantar a las cinco de la mañana y vas a hacer todo el ocional todos los días porque aquí no se trata que vas a venir una vez a la semana no aquí se trata de todos los días que vas a exponer a lo que dice la palabra de Dios y vas a empezar con los poderes porque con los poderes te vas a llenar de sabiduría yo no sé de ustedes que de su negocio hay se exponen todos los días al sol de justicia hablaron hoy con él de la mañana ya tiene las instrucciones ya tiene la respuesta de aquella cosa que papá andaba estorbando ¿por qué? porque el que se pone al poder y se bebe la sangre pierde vida amén me estoy aprendiendo lo que es comerse por bien amén y beberse la sangre y por eso los judíos y los judíos con el equipo venía a matar al Señor porque ellos en su mente entre de vecinas no lograban comprender que el mismo cordero que se habían comido a sus padres cuando salieron después de el mismo cordero el mismo el mismo cordero versículo 5 eso se dice el animal será sin defecto macho del humano lo tomaréis de las orejas de las cajas hoy provocan instrucciones animal sin temer lo que nosotros le estamos ofreciendo al Señor ya como ovejas de su grado que le estamos ofreciendo al Señor y vamos a hablar de tener el ritual dejemos lo material porque inmediatamente empezamos lo que estoy ofreciendo a las ofrendas sirviendo usted como líder usted como mujer amada de Dios le está dando lo mejor al Señor mejor en su tiempo mejor en estudio está capacitando esas ovejas volvimos ahora la visión de su abrevadero se le cambió un agua todos los días su abrevadero porque el tremendo de su abrevadero que le mandara al Señor no tenía una gota de agua pero digamos que los nuestros vienen a ofrecer un chastito estarán bien que salvo hoy la misma agua rezagada del sábado pasado eso es sorpresario lo mejor hay instituciones hay iglesias donde se ama el mismo mensaje y por lo siempre en la primera iglesia donde se puede hacer desiculada y para practicar por dos años el mismo mensaje y llegó un momento que yo le dije al Señor te estoy muriendo pero una cosa no sé si también una niña en Cristo pero yo le dije estoy muriendo en este lugar tengo un hambre desesperada aviso los jóvenes de 15 años me dice una hermana que murió ella tres varones que me decía todo el suelto de mi esposo para comprar carne 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 pero te ponen una liga de año es el resumiento así debe de ser el cristiano le voy a contar querida mamma mía si usted está creciendo si usted tiene hambre porque está creciendo pero si usted toda pañuca no quiere leer la biblia ya no hay que decirle al Señor que usted está lombrizosa cuáles parásicos todos los chambres que ha oído toda la basura que ha recogido en el camino dijo una mujer que ella no dice por el Señor que me ha medido tanto ay que se quita raspadita la tierra de la bala como Cristo barro de dolores experimentado en quebrancos hermanos no hemos sufrido nada es un chico ay Señor no me encuentro la palabra que me dice mi hermana suga eso por ti con mi fe porque pierde más el quebrancos en el nombre de Jesús por el ser el corte de Dios pero cuando nos comparamos con el corte ¿qué hemos sufrido? hemos sufrido por nuestro propio subecado general no es nuestro propio ser humano voy terminando voy terminando quiero que se lleve esa reflexión en su mente y en su corazón ¿sabe que no va a ser parasitado? eres ponernos delante del sol de justicia y decirle quítame las máscaras quítame la apariencia de mujer cristiana y muestran y muestran en realidad quién soy yo y Dios lo hace y Dios lo hace Dios quiere revelarnos de verdad quiénes somos para enseñarnos lo raro que podemos estar o quizá en la senda correcta pero que el Señor le dice pero vamos avancemos cómase cómase su sufrimiento fíjéralo y deséchenlo esta palabra que trae el Señor como se termina en la mañana prosigua el secreto ¿cuál está el secreto de Pablo? olvidando lo que queda atrás viendo lo que está por venir ¿qué está por venir hermana hermana Rosa hermana Gloria hermana ¿qué está por venir para nuestras vidas? hay muchísimas cosas hermosas y gloriosas que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida quiero rogarle esas oraciones porque el 30 de julio él es el que está en la generación vamos